¡Hola Cardcaptors! Bienvenidos a un nuevo video aquí en OtakuPress. En el último directo hablamos de las posibilidades de que Sakura y Shaoran puedan tener un beso en Clear Card. Si bien todo apunta a que no lo tendremos, pero que sí eventualmente podríamos tener alguito alguito del futuro entre ambos personajes, aún así quería repasar con ustedes cuáles son los momentos que pudieron habernos dado el primer beso entre Sakura y Shaoran. Y para eso me voy a basar en el manga. Recuerden también que tengo algunos videos de momentos románticos entre Sakura y Shaoran que definitivamente voy a actualizar y voy a lanzar próximamente una siguiente parte, así que atentos. ¡Ahora sí, empecemos! En este video me voy a enfocar en los momentos favoritos que tengo y que pudieron haber terminado en beso. El primero, por supuesto, es el reencuentro entre Sakura y Shaoran. Si recuerdan esta escena, Sakura y Shaoran se abrazan de inmediato y solo fue hasta que Tomoyo aparece cuando se separan y finalmente terminan todos sonrojados. Si Tomoyo se hubiera demorado unos minutitos nada más, ellos se iban a quedar mirando y pues quizás hubiera pasado lo que nosotros ansiamos ver. Segundo momento. No soy muy fan de la idea de que tengamos un momento en particular dentro de la escuela. Es de lo menos probable que podríamos tener si tuviéramos un beso, pero bueno, aquí les va. Recordemos entonces este momento cuando Sakura captura la carta Reflect y justo por allí estaba Shaoran, quien le ofrece su casaca del colegio para poder cubrirla de todo lo que ya se había mojado. Esta escena es recontrahermosa y la vimos en el anime, de verdad, pero desafortunadamente teníamos el escenario de la escuela, así que quizás si es que se hubiera dado un beso, este hubiera sido algo muy muy casual, no en una escena en particular que pudiera ser romántica al 100%. ¿Qué opinan ustedes? Déjenlo en los comentarios. Mi tercer momento destacado sería la cita entre Sakura y Shaoran y qué mejor momento para un primer beso. Y si no hubiera aparecido una carta clear, este hubiera sido el momento y el lugar perfecto para el beso. Con las citas de Sakura, la verdad, yo sufro normalmente porque en realidad siempre pasa algo. Si es que no es una carta clear, pues termina apareciendo Kaito y compañía y de esta manera nos quedamos sin cita. Eso fue en el tomo 3, pero ahora pasamos al tomo 5 y este es mi cuarto momento favorito que pudo haber sido un beso. No creo necesariamente el primer beso, pero pudo haber sido una escena súper genial, sobre todo porque ya había capturado Sakura, la carta Mirror, estaba frente a su casa con Shaoran, volaron en el cielo con la carta Flight y fue aquí cuando Shaoran le da un abrazo que yo siento que me dio el abrazo a mí, de verdad. Se nota ese cariño que hay en las páginas y pues aquí yo creo que pudo haber sido un bonito beso y de hecho se pudo haber convertido en una escena comiquísima también si por allí estaba Kero o Touya viendo esta escena. Pasando ahora al tomo 6 y este ya sería mi quinto momento, ¿verdad? Aquí tenemos por ejemplo otra vez a Sakura y a Shaoran encontrándose camino hacia la escuela y otra vez los tenemos sonrojados a los dos pero también Tomoyo aparece en escena e interrumpe el momento romántico y como les conté en el directo yo apostaba realmente porque si es que Meilin estuviera en el manga podríamos tener quizás más momentos de Sakura y Shaoran a solas y por lo tanto más momentos románticos. Algo que me encanta de Clear Card es que tenemos a Shaoran viviendo solo y esto en particular a veces podría ser un poco diferente en el anime porque ya hemos tenido en el anime clásico que estaba Wei por ejemplo pero en Clear Card tenemos a Shaoran en su departamento y también a Sakura visitándolo en más de una oportunidad. En el tomo 7 por ejemplo tenemos una conversación cercana entre Sakura y Shaoran y de hecho es un momento clave romántico para mí al 100% y esto pudo haber terminado en beso si es que nuevamente Sakura no hubiera deseado algo y finalmente llegado una nueva carta Clear. En este caso creo que sí fue culpa de la Sakurita porque ella era la que estaba pensando un poco en Shaoran pequeñito y todo eso y es así como apareció la carta Rewind. Además recuerden que al capturar la carta igual acaba esta escena en un abrazo precioso en el último creo ya que tuvimos y lo malo es que luego descubrimos que el Kaito estaba vigilando de alguna manera a Sakura y Shaoran pero bueno eso es lo de menos no pudo haber habido beso igual. Después de esto hemos tenido momentos más tensos principalmente por el problema este de que Sakura y Shaoran no se pueden tocar así que pues ya perdí la cuenta en qué momento voy pero paso al tomo 9. Por aquí tenemos a Sakura y Shaoran conversando recordando el pasado era nostálgico y romántico a la vez de verdad un escenario perfecto también para un primer beso y aquí pues en realidad lo que los detiene un poco en primero mostrarse un poco de cariño o afecto era el problema este de que no se pueden tocar esta escena justamente lo grafica pero aún así bueno si es que no me puedo tocar las manos quizás puedo intentar otra cosa no otra forma de tocarse a ver si eso funcionaba no ¿Por qué no se te ocurren estas cosas Sakura? Bueno vamos a ver si es que quizás podríamos tener alguna nueva oportunidad parecida a esta donde están también solos donde están nostálgicos y recordando no sé qué les parece déjenlo en los comentarios La verdad luego de eso ya en el tomo 11 han estado nuevamente muy pocas veces solos por aquí por ejemplo estaban conversando pero estaba también Kero y Spie cerca y luego tenemos la famosa cita que esperábamos con ansias pero que ya ven que terminó destruida por la culpa de Kaito que regresó el tiempo y nuestras esperanzas nuevamente también eliminadas de verdad de verdad que esto hubiera sido el momento perfecto pero bueno necesitábamos avanzar un poco en la historia también así que finalmente tuvimos ya la revelación de que Kaito tiene magia y Sakura lo descubre esto por cierto está ya pasando también al inicio del tomo 12 de Sakura Clear Card así que tienen el resumen ya publicado aquí en el canal de Otaku Press y así amigos acabo mi repaso de momentos favoritos para mí que creo que pudieron haberse convertido en un primer beso si desean agregar algún otro momento déjenlo en los comentarios y les voy a estar respondiendo también y como les comenté anteriormente realmente tengo muy pocas esperanzas de que tengamos un beso entre Sakura y Shaoran en Clear Card pero lo que sí por favor ruego que ocurra es que tengamos algo del futuro de los dos ya sea un matrimonio, hijo, lo que sea aunque sea que nos dejen la confirmación de que esos dos van a terminar juntos pero bueno espero les haya gustado este vídeo si fue así no se vayan a olvidar de dejar su me gusta, comentarios y suscribirse al canal de Otaku Press nos vemos muy pronto